Soria es especial. Diferente. Única. Inimitable. Soria es calidad. Elige Soria. Elige Cañada Real. Cervecería Machado abre de nuevo sus puertas bajo una nueva dirección. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia carta de cervezas y nuestros variados y suculentos almuerzos. Si vienes, seguro que repites. No lo pienses más y ven a Cervecería Machado, tu nuevo punto de encuentro. Gimnasio Galvez ha preparado para esta primavera-verano una amplia variedad de actividades tanto dentro como fuera de sus instalaciones. Acércate al gimnasio y te informaremos de todas las posibilidades tanto en actividades como de nuestra nueva promoción para los meses de julio-agosto-septiembre. Los tres meses por solo 100 euros. Multisport Galvez. Como siempre, innovando en actividades. En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, soldaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En Calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. En el día de hoy se inicia la primera marcha, la gran atalaya que une las localidades de Galvez. De Garay y Renieblas dentro de las actividades organizadas en Numancia 2017. También estamos con la alcaldesa de Garay, María José Jiménez. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, marcha que partía desde Garay hasta Renieblas. Ahora estamos también a la altura de los campamentos, en todo este altiplano en el que se encontraban todos esos campamentos. Y también una actividad nueva y una actividad que por primera vez se realiza. Sí, es verdad que este año es el primer año con la conmemoración de Numancia 2017. Se decidió hacerlo y espero que perdure en el tiempo y al año que viene ya tenemos otra vez que sea al revés. El año que viene saldremos de Renieblas y llegaremos a Numancia. Por lo cual, perfecto. Ha sido un día, el tiempo ha estado muy bien, no ha hecho demasiado calor y el enclave es espectacular. Así que fenomenal. Además que no solo deporte, no solo la marcha, sino también hay explicación cultural. Sí, sí. Ahora vendrá José Manuel, que es para mí uno de los mejores arqueólogos que tenemos en la provincia y hay que explotarlo. Así que ya le hemos dicho que nos tiene que hacer el reconocimiento y enseñarnos el campamento, que merece la pena verlo. Además de esa explicación cultural, pues también tenemos ciertos intérpretes, ciertas personas también ataviadas para la ocasión. Sí, ya sabes que cómo no podía faltar Tierra Quemada, la asociación que tenemos en Garray, y que ha dejado los trajes para que la gente de aquí de Renieblas se vistiera de romano y así podernos meter dentro de lo que era el campamento romano de Escipión. ¿Cuántas personas han participado en esta marcha, en esta primera edición? Pues andando creo que venimos 150. A comer creo que nos juntaremos alguno más, ya sabes. Pero 150 para ser el primer año muy bien. Y además muy bien, muy bien. Hay que decir, darles las gracias tanto a la asociación de Renieblas como al ayuntamiento porque la organización, chapó. Imagino que no solo de Garray y de Renieblas, sino de otras partes también de la provincia, no sé si también de fuera. Sí, pues eso, ya sabes que estamos en agosto y la gente viene a los pueblos y los pueblos están llenos y en cuanto se enteran que hay actividades y que nos pilla cerquita y a los alrededores, pues se han apuntado gente que no esperábamos ver por aquí. Así que la verdad que contento, contento porque así por lo menos saben lo que es el campamento romano de Escipión y al año que viene pues se obtendrán la posibilidad de ver el yacimiento de Numancia, con lo cual yo creo que es una iniciativa muy buena y un día de hermandad de Renieblas y Garray, que pasaremos un día estupendo. Y también que se ve mucha juventud, muchos niños también por ahí. Sí, eso. Yo esperaba haber menos niños porque hay trozos que hay cuestas. Complicadas. Pero no, no, son unos campeones y no, no, han venido muy bien todo el camino los niños. Así que yo me alegro por los pares porque les vas inculcando las cosas y que mejor que los jóvenes sigan para que perdure esta actividad y que se pueda hacer durante muchos años. Y buenas zonas de habituallamiento también. Sí, sí, por eso. Ahora mismo tenemos Caelia que la gente está diciendo, uh, este final ha sido muy bueno, con la cerveza Caelia. Bueno, pues como siempre, alcaldesa, muchas gracias por atendernos y continuamos también con la marcha. Muy bien, gracias a vosotros por venir. Caelia que la gente está diciendo, uh, este final ha sido muy bueno. Caelia que la gente está diciendo, uh, este final ha sido muy bueno. Estamos con Cándido Izaguirre, una de las personas que está participando en esta primera edición de la marcha de las Atalayas. Bueno, Cándido, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buen recorrido de momento. Sí, a ser estupendamente. Además es un recorrido agradable. El día está precioso para andar, incluso la temperatura con este viento. Y muy bien, muy bien. ¿De dónde eres, Cándido? De San Sebastián. ¿Sueles venir por aquí también en verano? Sí, solemos venir en verano a Soria Capital, es el tercer año que venimos, seguido. Y hemos tenido la oportunidad de conocer información al respecto de esta marcha y, vamos, nos apuntamos y muy bien. ¿Conocíais también toda la zona de Renieblas de los campamentos? Sí, estuvimos hace dos años, estuvimos no en Renieblas, sino en Numancia. Y desde allí, creo recordar, ya nos explicaron hacia Renieblas por dónde estaba el tema de los campamentos y tal. La guía, creo recordar que nos explicó, pero aquí en Renieblas no habíamos estado. ¿Qué impresión os lleváis de momento? Muy bien, estupendamente. Aquí lo pasamos muy bien, es un sitio muy agradable. Luego, tiene muchas cosas históricas para conocer. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, en Numancia. Tuvimos la suerte de la compañía, de la guía que nos tocó allí en el centro de recepción. Nos explicó también que posiblemente este año volvamos a ir a Numancia, aunque posiblemente no nos toque el mismo guía, pero vamos, para todavía conocer mejor lo que pudimos conocer hace dos años. Oye, Cándido, ¿una visita también y una marcha para recomendar cuando volváis a San Sebastián? Sí, efectivamente. Sin ningún problema, además. Es una marcha que lo puede hacer cualquiera, prácticamente. No hace falta venir aquí muy preparado, etcétera, porque el kilometraje es muy corto. El perfil es muy adecuado para hacer una marcha de este tipo, sí, sí, sí. Y pasas un domingo, en este caso un sábado muy agradable. ¿Cuántos habéis venido? Cuatro. Cuatro, sí, sí. Están por aquí los otros tres. Ya hemos comido el bocadillo, previamente allí hemos comido galletas y tal, con un poco de líquido. Y ahora, como vemos que ya falta poco, pues a comer ahora en Reniebla. Al tardar lo justo y necesario también para poder llegar a la comida. Sí, sí, y hacer un poquito de hambre ahora, porque he comido el bocadillo que estaba riquísimo y llegar a Reniebla y comer y pasarlo bien. Bueno, pues Cándido, muchas gracias también por atendernos y a disfrutar también de esta marcha. Muy bien, muy bien. Gracias a vosotros. También estamos con Miguel. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿de dónde eres vecino, Miguel? De Renieblas. De Renieblas. Bueno, ¿y qué te parece esta primera edición, esta marcha que se está haciendo? Buena. No es bonita. Bastante bonito por conocer todo, ¿no? Sí. Bueno, yo ya la conocía. Tú ya que lo conoces, ya claro. Pero y los que vienen de fuera, pues por lo menos se lo podéis explicar los demás. Sí, quien lo pregunta, sí. Oye, Miguel, ¿cuántos años tiene? 80, 81. Me falta un poco para los 81. Sí. Pues de buena forma también para hacer la marcha, imagino, con 80 años. ¿Por qué no? Se conserva muy bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Suele atender también mucho durante los días cuando está en Renieblas? Hombre, normalmente algo sí. En Renieblas ando menos, ando más cuando estoy en la capital. Porque en Renieblas nos va al huerto cico y no ando. Bueno, ahí se hace bastante trabajo también, ¿eh? Sí, para trabajo. Jesús también mantiene a uno en forma. Bueno, y ahora a Renieblas de vuelta para poder participar en la comida popular. Sin duda alguna. ¿Ganas también allá? Hemos hecho hambre, Miguel. ¿Por qué no? Hambre el agua, que no ande. Bueno, pues Miguel, le vamos a dejar disfrutar también de la marcha. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Estamos también con Cándido Aparecido. Cándido, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya hemos llegado a Renieblas. Ya hemos llegado, muy bien, muy bien. ¿Qué nos ha parecido esta primera marcha? Bien, muy bien. Muy bien. Hemos bebido, hemos comido, hemos tenido un aire bueno para venir andando. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Pues yo nunca había estado allá arriba en la calaia, ¿no? Pero está bien. Todos los caminos de por ahí, no hay un caos de eso. Además, también todo ambientado hasta con romanos y todo. Ya te digo, aquí del pueblo de Renieblas, ya te digo. Oye, ¿y es una ruta que recomendaríais también a los amigos? Sí, hombre, cómo no, cómo no. Está bien, está bien. Bueno, yo la hice desde aquí hasta la Numancia. Desde aquí hasta la Numancia hace bastantes años, ya. Bueno, y también, como decían, la intención es que ahora, el año que viene, se repita y se haga a la inversa también, como lo hicisteis hace unos años. Pues no lo sé lo que pasará, pero yo lo hice al revés. Lo que hagan ya no lo sé, no tengo ni idea. Oye, ¿y hemos hecho hambre también para comer después? Ya te digo. Así es. Tiene algunos repechitos también el camino, ¿eh? Va, va. Pero se hace bien, ¿no? Se hace ligero. Se hace bien, ya. Sin problema. Cándido, ¿con quién has venido? Pues he venido con mi mujer, mi cuñada, mis sobrinos, mi familia. Mis hijos no, mis hijos no han venido, están en el estadio de fiesta y no han venido. No tenían tanto cuerpo, ¿no? No, no, no. Bueno, pero aún así habéis venido unos cuantos. Sí, cuantos, ciento y pico, ¿no? Me parece que 150, 140, por ahí me parece. ¿Serán algunos más para comer? No lo sé. Bueno, pues te vamos a dejar reponer también algo de fuerzas, Cándido. Ya te digo. Muy bien. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Estamos con Natividad y Consuelo, a las dos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, primera marcha que hacemos entre Numancia y Renieblas. No sé qué os ha parecido el recorrido. Muy bien, muy bien. Ha estado todo muy bien. Nos ha hecho un día estupendo, muy bien organizada. Se han portado espléndidos. Todo fenomenal. ¿Qué es lo que más os ha gustado, Natividad? El recorrido desde el primer habituallamiento hasta los campamentos. La zona donde había más sombra y donde nos hemos metido en un monte de carrascas, donde era todo más agradable. Lo anteriormente era un páramo más seco. ¿De dónde sois, Consuelo? De Soria. De Soria, a las dos. ¿Habéis estado también en Renieblas arriba en los campamentos? Sí, sí, sí. Muy bien. Conocíais bastante bien el camino, imagino. Sí, 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 sí. Nos gustaría volver con una persona que nos lo explicara un poquito más, con alguien especialista, un arqueólogo. Pero bueno, volveremos. Bueno, y ahora imagino que a reponerle fuerzas. Sí, sí. Nos tienen preparado una buena comida. Nos tienen todo el día en un pienso. Habituallamiento, bocadillo, ahora la comida. Vamos a acabar, vamos hasta arriba. ¿Vais a ganar más de lo que perdemos? Unos kilitos más. Porque no será por habituallamientos que había, ¿eh? Bueno, bien, bien. Muy bien. Se han pasado. Se han pasado. Sí. Nos han regalado estas camisetas. Vamos, no podemos quejarnos de nada. ¿Recomendaríais también a los amigos que volvieran al año que viene? Sí, sí, sí. A los maridos, a amigos, a hijos, a todos. A los que están todavía descansando de la noche, imagino. Sí, sí. Muchas gracias al pueblo de Renieblas por todo. Bueno, y a quien ha organizado la marcha. Sí, y a los colaboradores. Bueno, pues a las dos. Muchas gracias también por atendernos y os dejamos reponer fuerzas. Dale, gracias a vosotros. Vamos a visitar el pueblo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Javier Llamín es uno de los jóvenes participantes. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, lo he hecho bien. Bueno, ¿de dónde eres tú? De Soria y de aquí, de Renieblas. De Renieblas, que tienes aquí, imagino, de alguno de los papás, ¿no? Sí, de mí y mi abuelo también. ¿Y tu abuelo? Sí. Oye, ¿tú esto te lo conocías, claro? Sí, el camino sí. ¿Y qué te ha parecido la marcha desde Garay? Muy chula, interesante. ¿Es algo que recomendarías a los amigos? Sí, a todo el mundo. ¿Por qué lo recomendarías? A ver, Javi. Sí, porque ves cosas y haces ejercicio a la vez. ¿Y tú eres también deportista? Sí, juego al fútbol. ¿Te gusta el fútbol y te gusta algo más? El baloncesto un poco, pero poco. Imagino que en verano a la piscina. Sí. También, ¿eh? ¿O eres más de río? Las dos cosas. Mientras haya agua. Sí, mientras haya agua. Oye, y el recorrido además, como nos decían también, consuelo y natividad con habituallamiento. Oye, hambre no os ha faltado, ¿eh? No, nada. ¿Y ahora comida? Sí. ¿Tenías ganas también de llegar a René Blas? Sí, bastante. ¿Sabes? ¿Qué tenemos de menú? No, no lo sé. Pero algo bueno será, ¿verdad? Eso espero. Bueno, a alguien que te esté viendo ahora mismo, también a través de este reportaje, ¿qué le dirías para que viniera aquí a conocerlo? Que esto es muy chulo, ¿el sendero o el pueblo? El sendero o el pueblo, tú tienes que vender René Blas. Y Garrai, ¿cómo lo venderías? Pues que esto es muy chulo y que lo tienen que visitar. Bueno, pues Javi, muchas gracias también por atendernos y a disfrutar también de la comida. Gracias. Gracias. Estamos también con Tomás Sanz, miembro también de toda la Asociación de Tierra Quemada, que nos va a explicar un poquito también la vestimenta que están realizando ahora para los romanos aquí en René Blas, en este día de la marcha, en esta primera marcha de las atalayas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, estamos aquí en un ritual muy similar al de los toreros, casi no, a la hora de vestirse. Y bueno, pues prácticamente lo que están poniéndose son la impedimenta básica de un legionario, que era la cota de malla, con su cinturón, su gladius, que es la espada que llevan puesta, su cota de malla, decía, que lleva su intríngulis a la hora de ponérselo, pues hay que ponérselo por arriba, hay que atar luego la parte del faldón trasero que se abrocha en la parte delantera, y además, bueno, pues el casco, el scutum y el pilum, que era la lanza que utilizaban. En conjunto, llevan encima 22 kilos aproximadamente de peso, que con el día que hace hoy, pues es de lo más agradable para hacer esta marcha. Pero bueno, sacrificio supongo que merece la pena. Los legionarios, todos los miembros de la legión, cuando llevaban también esta vestimenta, la llevaban, daba igual, el verano que el inverno. Sí, claro, lógicamente, la lucha, bueno, habitualmente las luchas, habitualmente no, siempre se luchaba en verano, la lucha, de hecho el calendario romano, que empezaba en los idus de marzo, el 15 de marzo, se adelanta a las calendas de enero, al 9 de enero, para que les diera tiempo a llegar desde Roma hasta la península y poder hacer la lucha y las guerras en la primavera y el verano, que era cuando se luchaba, en invierno. Claro, efectivamente, en invierno y en otoño, entre el frío, el barro y la lluvia, era muy complicado luchar. Entonces, cuando llegaban aquí, luchaban, y luchaban en primavera y en verano, y luchaban con lo que tenían que luchar, que era con su impedimenta para evitar los ataques de los celtíberos, e iban así, lógicamente, aunque hiciera calor, es obvio. Ellos estaban preparados para la lucha, estaban fuertes, pero claro, imagino que ahora, cuando se lo pone uno, también tiene que tener esa consistencia para poderlo llevar. No, por supuesto, sin duda, me imagino que se alimentarían bien o en todo lo posible, todo lo mejor que pudieran, pero además, damos cuenta que por la forma de luchar del ejército romano, no tenían un desgaste físico real extremo, es decir, no había carreras, porque luchaban de forma muy compacta, unos pegados a otro, avanzando de forma lenta pero constante, y entonces, bueno, pues el hecho de que llevara muchos kilos encima no les impedía correr, porque no corrían realmente, ¿no? El que corría era el enemigo, que era el tíbero, que iba hostigándoles constantemente, allí donde podía. Bueno, Tomás, ¿también cómo valoras esta primera marcha que se ha realizado entre Garrai y Renieblas? Pues muy positivamente, ¿no? Aparte de que el día ha salido perfecto e ideal para poder hacer una marcha de este tipo, pues, hombre, es una forma de hermanarnos entre Renieblas y Garrai, que ya tenemos unos precedentes históricos. Date cuenta que aquí era donde estuvieron Nobilios, el primer cónsul que vino a luchar contra Numancia, y que, bueno, pues viene muy bien que entre las dos poblaciones haya ese contacto, que ya lo hay, lógicamente, ¿no? De hecho, tenemos aquí a nuestro amigo, se me olvidará el nombre del alcalde ahora mismo de Renieblas, y me va a matar Isidoro. Isidoro, perdón. Isidoro, al que venimos a visitar con frecuencia porque hacen unos almuerzos maravillosos, y ahora si tenemos, además, ese factor añadido de hermanamiento, que es el que podamos unir también por motivos históricos las dos poblaciones, pues estupendo, ¿no? Y además, esperemos que tenga persistencia en el tiempo y el año que viene, pues, podemos hacer lo mismo en sentido inverso, es decir, en vez de ir de Garrai hasta Renieblas, de Renieblas a Garrai. Parece que voluntad hay, ¿eh? Bueno, pues Tomás, te vamos a dejar también que continuar con esta tarea para poner en marcha también este desfile que vamos a ver, y te agradecemos mucho que nos hayas atendido. A vosotros por estar aquí con nosotros y disfrutar de este día, ¿eh? Muchas gracias. A vosotros. También estamos con el alcalde de Renieblas, con Isidoro Gallardo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en esta primera marcha entre Garrai y Renieblas, que la verdad, pues, ha sido un éxito. Pues sí, hay que agradecerle a la Asociación Campamentos Romanos que se han esforzado mucho y al final yo creo que va a salir perfecto. Y nos conviene aprender para más años siguientes. Nos conviene que vaya bien. Bueno, y ahora vamos a tener también un desfile, todo bien ambientado, para poder también recrear todo lo que hemos podido ver en el camino. Bueno, pues sí, vamos a probar este año con un sistema de hacer una actuación un poco en la plaza de Renieblas y luego, pues, allí, después habrá una comida en común para todos los que han participado en la marcha. Bueno, pues, entonces creo que ahora es para estar allá arriba y ver a la gente cómo se lo pasa bien con los romanos y con la explicación que va a hacer José Manuel sobre la ruta que hemos hecho. Pues sí, le parece al alcalde también. Lo vamos a conocer y le agradecemos mucho que nos haya atendido. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.